¿Qué les parece amigos? Aquí los obeliscos que dan buena vista aquí al pueblo de Corralillos como les digo. Están aquí enfrente de la cancha y aquí pues hay muchas bancas también donde uno puede venir a pasearse muy a gusto aquí en la plaza. Como pueden ver aquí Corralillos es un pueblo muy hermoso. Un hermoso Corralillos amigos ¿Qué les pareció? Corralillos